y también hace mucho mucho tiempo había escuchado muchos comentarios buenos y malos de el nuevo delineador que lanzó Benefit que es este que es The Real Push Up Liner que es como un gel introducido en un sistema de lápiz ya tiene una tapa rosca entonces nosotros vamos girando acá abajo y el producto va saliendo y la punta es de silicona y yo pensé que era durita me lo había imaginado, no sé, diferente la verdad es que tengo como una relación de amor y odio con este delineador porque me gusta mucho para trabajar algunas zonas pero siento que igual tengo que ocupar un lápiz de punta fina para terminarlo yo no soy la persona con más delicadeza para trabajar sobre todo con este tipo de cosas entonces soy como media brutita y a veces me dejo la embarrada, pero bueno entonces como que siento que si vamos a comprar algo de Benefit que no es barato y igual lo tenemos que mezclar con otro producto para que tenga un buen acabado me da lata hay gente que la funciona bien a mí no sé, hay algo que... porque se cicla muy muy rápido el producto entonces tienes que trabajarlo rápido entonces como que... creo que no me lo volvería a comprar y esta línea también lanzó un desmaquillante para este producto cuando yo fui a comprarlo, el niño que me atendió me dijo no, pero te tienes que llevar el desmaquillante de la misma firma le dije, mira, voy a llegar a mi casa, lo voy a aplicar en la mano y voy a tratar de retirarlo con mi desmaquillante bifásico de neutrógena de 3.000 pesos si no me funciona, quizás lo compro llegué a la casa, lo hice, neutrógena, santo remedio entonces como... ok, y más encima el desmaquillante es en crema entonces te lo tienes que dejar un rato, espera que haga efecto y de ahí recién retirar y con el de neutrógena lo dejo 2 segundos para no forzar tanto el párpado y ¡pium! y desapareció y esta maravilla me costó 18.490 pesos y el desmaquillante creo que estaba como en el mismo valor entonces ya era como mucho y me va bien, pero no me mató si alguno de ustedes lo tiene y le funciona bien déjenmelo acá abajo porque a mí como que no... me gusta mucho para hacer como el rasgado que se me van las palubrias el rasgado del ojo es como muy exacto entonces a veces ¿qué hago? hago la colita con ese lápiz y el resto que me cuesta más que soy más brutita lo hago con un lápiz permanente de punta fina y me es más fácil a mí trabajarlo así que eso fue la tentación de Gilds perdón, de Benefit y después lo prometido que yo les había dicho y que de todas maneras les dejé un video con toda, toda, toda la colección de MAC de Kelly y Sharon Osbourne sí, creo que no sí, Sharon Osbourne si yo no, no le voy a volver a cambiar el nombre les voy a dejar el link acá abajo del video que hice porque obviamente yo no me compré toda la colección y no les... no, si no, qué onda ahí sí que pagando la colección a no sé cuánto cuota fija de no sé qué así que me compré un par de cosas de la colección porque acuérdense que como les había comentado las colecciones están llegando bastante más caras que lo fijo ahora también como se los comenté en el video lo que me gustó de esta colección es que todos los productos son nuevos no son, por ejemplo, las sombras no son sombras que están en línea al fijo y las metieron en un quad y le pusieron un envase diferente y las pusieron a la venta son todas de colección así que se agradece porque ya como que a veces me compraba un quad y tenía dos de línea al fijo y ya las tenía entonces como que ¿por qué voy a querer dos sombras más de Maxi? me duran muchísimo tiempo era como una tontera así que empezamos lo primero que me compré es este que lo vi y lo encontré tan lindo en verdad es bello es un dúo como el de la colección de Riri que sacó que este es un skin finish es un polvo matificador y yo también lo ocupo porque es un tono ¿ustedes creen? es mucho más oscuro que mi piel entonces lo ocupo para contornear me acordé contornear el rostro en algunas partes y dejó un acabado muy lindo muy natural y el iluminador de la parte inferior que es precioso dejó un acabado muy lindo así como un haz de luz en las mejillas me encantó bello 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 este y el de la Kelly realmente los dos muy lindos y también me compré la colección de Sharon Osborne este rubor que es precioso no sé si la cámara después cuando editen me voy a dar cuenta toma el color real porque yo lo veo un poquito más fucsia es realmente lindo tiene un acabado como muy satinado pero sin tener brillos no sé si me entienden les voy a dejar igual el swatch pero es bello 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 a mí me encantó el de Kelly es más rosadito como más rosadito de niña y a mí no me gustó mucho porque más encima tengo rosas entonces como que los he visto pero ese caí en la tentación y se vino conmigo a la casa y también lo otro que me compré es este cuadro de la colección este es de la colección de Kelly Osborne ya se me había olvidado el nombre de la otra que es este tenemos un morado mate precioso que tiene realmente es muy lindo es como un satinado pero más mate esta sombra que es una sombra lila totalmente mate que es bella y esta sombra como un rosadito café puede ser que también es muy linda y este como que no me gustó tanto la verdad es como más es muy shimmer lo encontré sí es como un gris shimmer es como raro pero en realidad el cuadro está precioso yo no tenía así como en estas tonalidades mate así que super y por último que me encantó que también les subí una foto prueba de Instagram que les voy a dejar todos los canales acá abajo para que me sigan obviamente se quieren es el labial pero no es el primero que se agotó es el Kelly Yum Yum o Kelly Yum Yum que es mil veces más lindo a mi parecer que el Candy Yum Yum o el Candy Yum Yum y es un fucsia mate precioso es como más tirado a frambuesa entonces siento que nos va bien a todas las tonalidades de la piel a los tonos claros oscuros medios tirados amarillos tirados arrosados tirados a no sé qué porque hay como millones de tonos de piel y la verdad es que es precioso a mí me encantó yo fue como que lo vi lo probé hice un swatch y fue como te vas conmigo y aquí está si no me equivoco igual lo he ocupado como tres veces nomás pero es una maña un problema que tengo yo así que es realmente lindo me encantó no sé si todavía habrán algunas en algunas tiendas la colección de Kelly o sea en general de Osborne pero bellísimo toda la colección me gustó muchísimo y he terminado ven que igual me porté bien sí pero no les dije ningún precio me acabo de dar cuenta así que vamos amarrense el dúo me salió 29.200 pesos que es este que me encantó el rubor me salió 23.500 pesos el quad me salió 38.000 pesos que más o menos si lo vemos a ver cada sombra suelta que es solamente la redondela sin el envase que obviamente se me olvidó el nombre como se llama salen 12.000 si no me equivoco 11.000 no estoy segura entonces ya por último no sale menos de 10.000 pesos cada sombra así que lo veo por esa parte bello y el labial que no estaba tan caro porque acuérdense que los del lineal fijo salen 15.100 y este me salió 16 así que bello y es eso sí creo yo me porté bastante bien oigan pero les debo el haul porque las que ya no saben me arranqué cuatro días a Montevideo y tenía que pasar por el tutti free así que prometo hacerle un haul de compras del viaje que son otras cositas más porque no lo metí en este video porque si no así iba a ser demasiado largo y me iban a retar no les voy a hacer otro video con las compras que hice en Uruguay que lo pasé súper ya y pequé pero ¿sabes qué? no tanto estoy como bien bien portada este mes según yo no sé qué pena en ustedes así que cualquier duda que tengan como siempre les digo me la dejan acá abajo en la cajita de información les dejo un beso enorme y les dejo un beso enorme así con mis uñas mega fluorescentes que me encantaron y nos estamos viendo gracias por todo chao chau 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 chau